A este tercer día del encuentro miel, defensa del territorio, este es un día donde queremos hablar sobre las violencias contra nuestros cuerpos, contra nuestros territorios, con también esas experiencias que hablan sobre la defensa de todas estas cosas que pasan hoy en día en nuestro continente, en toda nuestra Aviala, en toda nuestra América Latina, y también hablar de las experiencias que de alguna manera nos dan luz para poderle hacer frente a estas difíciles situaciones que vivimos en todo el continente. Quiero darle la bienvenida a César de Utopics de Venezuela y a Gerardo de Aquimuf, del pueblo mapuche. Los dos tienen unas experiencias súper interesantes en el tema de comunicación. César Mosquera, quisiera empezar contigo. Él es de una comunidad de trabajo colaborativo para la producción y difusión de una comunicación alternativa. En el 2019 lanzaron su sitio web, aunque con la comunidad de Utopics ya venían trabajando desde mucho antes. En esta comunidad se unen los esfuerzos de 50 personas con perfiles muy variados y de diferentes países, quienes de manera voluntaria investigan, escriben, ilustran, diseñan, diagraman, editan y traducen. A lo largo de los dos últimos años que ha sido este tiempo de pandemia, la comunidad ha ido creciendo y ha encontrado formas de apostar por una construcción colectiva y colaborativa, a pesar de la difícil situación que se ha vivido por la pandemia. Así lo testimonian más de 200 publicaciones que han logrado sacar con temas diversos y estilos diversos que se reparten entre las distintas secciones de su página web. Incluso algunas han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano y al portugués. Quiero darte la bienvenida, César Mosquera, también presentar un poco de tu biografía. César es ingeniero en informática. Se ha dedicado a la comunicación visual en las áreas de ilustración, narrativa gráfica, diagramación, diseño de infografías, diseño de videojuegos y de medios digitales. Ha realizado el guión, la ilustración o en ambos, en varios libros de historietas, incluyendo La Noche de Prometeo, que se publicó en el 2015, La Fiesta de los Moribundos, que se publicó en el 2016 y entre otras publicaciones que ha hecho. En el 2020 fue parte de la Brigada Venezolana de Solidaridad con el Sahara Occidental, que viajó a los campamentos de refugiados en Argelia, realizando trabajos de formación y comunicación. César también ha ganado un premio, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, en imagen gráfica y mención especial del mismo premio en el 2021. Forma parte del Comité Promotor de la Comunidad Utopics. Estamos súper contentos, súper contentas como Maizal, de tenerte aquí, César. Es la primera vez que también nosotros nos estamos conectando con la comunidad Utopics, así que es una alegría poder empezar a estrechar lazos de trabajo y de conocer el trabajo de ustedes. Entonces, nada, pues doy paso a César para que hable y nos cuente sobre su experiencia, para de ahí hablar con Gerardo Berrocal. Muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidas y agradecidos por la participación en este espacio y por la invitación. Bueno, nosotros vamos a estar proyectando unos pequeños videos, podemos empezar con el primero. que, mientras yo voy explicando los tres ejes que, como dijo Carlina, somos una comunidad de comunicación con perfiles muy diversos, pero que tiene un sur común, que es la comunicación visual hacia el poscapitalismo. Es como hemos logrado caracterizarlo de forma más amplia. Entonces, el primer eje que nos junta aquí hoy es el de la construcción de identidades visuales, que ha sido algo con lo que hemos caminado desde nuestra génesis hace ya más de dos años. De hecho, fue la primera actividad, digamos, o acción que hicimos como comunidad, fue una dinámica que hemos continuado y ha ido creciendo con el tiempo, que se llama Logotopia, que es una iniciativa que busca crear imágenes, identidades visuales para organizaciones que, precisamente, buscan ese mismo objetivo que nosotras y nosotros, que es la construcción de una sociedad poscapitalista. En nuestro primer Logotopia, que vamos a volver a esta organización en el tercer punto, fue con el Ejército Productivo Obrero, que es una organización de trabajadores y trabajadoras que hacen dinámica de recuperación de espacios productivos. En el segundo Logotopia fue en la Universidad de las Artes, en Caracas, en la sede de Armando Reberón. Y el tercer Logotopia fue, es el que ha tenido mayor magnitud y abarcó una diversidad de organizaciones, digamos, los Logotopias anteriores eran con unas organizaciones en particular, y abarcó varias organizaciones, entre las que estuvo la Plataforma de Lucho Campesino, con quien también hemos acompañado otros, ellas y ellos fueron quienes hicieron la marcha campesina, y que también es un hito en la construcción por la defensa del derecho en el campo, del derecho de las campesinas y los campesinos en el campo. La síntesis del Logotopia fue una campesina con una bandera, y así. Las otras experiencias fueron la Unión Comunera, nosotros en el Logotopia 3, y como otras organizaciones. Y hemos hecho también diversas identidades visuales para organizaciones, no solo nacionales, sino internacionales, como el Yemen Solidarity Council, que es una organización que tiene yemeníes y no yemeníes, y que en conjunto luchan por también sensibilizar, sensibilizar, visibilizar y realizar acciones en torno a la situación en Yemen. Y básicamente todos estos trabajos tienen el propósito de prefigurar cómo es la identidad visual y cómo es la comunicación visual en relaciones que están fuera del capitalismo. No solo el propósito de las organizaciones en sí mismas habla de ello, sino que también las metodologías y las relaciones que establecemos nosotros como organización junto a ellas, para generar este discurso visual. Y que además que consideramos que el emblema podría llamarse es el embrión de lo que luego se construye con el tramado visual, en los dispositivos visuales y en los discursos visuales que luego darán cuenta de lo que es esta organización. Hablamos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del lenguaje que ahorita en el... de las... 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 ...cambesino, por parte del... ...tiene una carga semántica y una lucha además histórica, solo con ver la bandera ahí ya hay una expresión de defensa del territorio... ...consideramos las construcciones de identidades visuales con organizaciones que tienen trabajo en el territorio en sus acciones. Esto en el primer eje de las identidades visuales en nuestra intervención como que consideramos el tema central es la construcción simbólica para la defensa del territorio. Ahora podemos sacar... ...que entonces nos introduce al segundo tema que es el relato y la memoria son otro territorio... ...el territorio físico en el que se desempeñan las organizaciones... ...como pueden ser las comunas, por poner un ejemplo de aquí de Venezuela, como las hay en muchas partes del mundo... ...pero digo, las comunas venezolanas como la experiencia particular que hemos vivido nosotros y nosotras. ...es esa construcción del territorio que es muy material, pero también hay una construcción que es el relato y la memoria y la narrativa... ...que se teje en torno a ese territorio. Entonces, también son procesos que nosotros hemos buscado integrar con diversas organizaciones. Por ejemplo, la Comuna del Maizal en Simón Plana, en el estado Lara, ha sido una de las que también desde que... ...se empieza a formar comunidad. ...como comunidad hemos trabajado, participamos en el diseño del afiche conmemorativo de sus 10 años... ...de la organización de espacios productivos en la misma comuna. Eso permitió que pudiéramos entender la comuna también en esa dimensión de la producción... ...no solo en la comuna como organización sociopolítica, sino la comuna como una organización social para la producción. También en este eje de la construcción de relatos como parte de la defensa del territorio... ...todos estos son trabajos que cada vez abrimos nuevos frentes... ...y los otros no se cierran porque siempre son luchas todas válidas, ¿no? A partir de la participación que tuvimos en la brigada... ...que abrimos... ...la defensa, creo que es uno de los ejemplos más claros... ...de cómo la comunicación está intrínseca en la defensa del territorio... ...que es en el caso, bueno, del Sahara Occidental... ...que además está librando una lucha por su autodeterminación en la forma de una guerra, ¿no? O sea, creo que es una expresión bastante clara... ...y además la propaganda marroquí y todos los esfuerzos de Marruecos por invisibilizar esta situación... ...son multimillonarios, ¿no? Entonces, cómo desde el tejido social y la organización de movimientos que trabajamos en este tipo de áreas... ...apoyamos, ¿no? ...en crear brechas de este cerco, ¿no? Entonces, bueno, ahí... ...en EUTEPIX, por ejemplo, damos cuenta de cuál fue el trabajo de la brigada... ...tenemos otra publicación que habla del significado de la bandera... ...de la República Árabe, Saharaui Democrática... ...y tenemos una infografía que es sobre la situación del muro marroquí... ...y ahí explicamos... ...no sé si lo... ...yo me di cuenta compilando estos materiales... ...que, por ejemplo, uno está involucrado en los procesos y cuando los compiles que a veces nota cosas... ...que tenemos muchos mapas, mucha representación visual del territorio en varios de los procesos que hemos abierto con organizaciones... ...y, por ejemplo, eso es algo que también denota cómo la comunicación visual está tan involucrada en la defensa de los territorios... ...y en lo que significan para las personas los territorios... ...porque, bueno, precisamente un mapa es una representación visual del territorio... ...y es lo que nos permite denotarlo, delimitarlo y darle, además, otro símbolo... ...porque es una extracción del territorio, ¿no? ...un mapa es una extracción del territorio... ...este, y bueno... ...es así como... ...vemos cómo los productos visuales y las herramientas de la comunicación visual... ...nos brindan... ...oportunidades y... ...por qué no llamarlo, facilidades para transmitir las realidades en los territorios y cómo los comprenden... ...por ejemplo, está... ...y en esta construcción de relatos está el trabajo que hicimos con... ...con los arangues... ...que es también una comunidad campesina en Venezuela... ...y que además... ...un compañero de los arangues es miembro de la comunidad Utopix... ...entonces nosotros... ...también eso es como es... ...nosotros y nosotros es importante aclararlo... ...Utopix no se ve como... ...como... ...separado de estos procesos... ...porque incluso... ...somos parte de las organizaciones que están en estos territorios... ...y bueno, ya... ...como para el tercer punto... ...si podemos pasar al siguiente video... ...este... ...hablamos... ...un... 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 ...de... ...que... ...como... ...de... 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 ...es algo que... ...hace relativamente poco pusimos a prueba, ¿no? ...de cómo realmente la comunicación visual no es algo que está alejado de... ...de... ...de la... ...realidad material... ...ni... ...que... ...es algo que ocurre separado de la vida social... ...digamos... ...más... ...más... ...inmediata, ¿no? ...porque a veces hablamos de lo simbólico... ...de la comunicación visual... ...y entonces tendemos a decir que... ...eh... ...no... ...eso no es forma de... ...de que tenga sidero en el... ...en el mundo concreto... ...que son cosas... ...pero que la práctica nos ayudamos... ...también que... ...con la misma... ...con la misma organización... ...del... ...el Instituto Productivo Obrero... ...con la que nos involucramos... ...para... ...para hacerles la identidad visual... ...también hicimos la página web... ...y hemos seguido participando... ...en las... ...talles productivas obreras... ...las últimas de ellas... ...en la Comuna Che Guevara... ...que además fue dentro de una cooperativa de... ...de café... ...y allí... ...eh... ...digo que pusimos... ...a prueba y... ...este... ...y demostramos... ...no... ...de alguna manera... ...que la comunicación visual... ...tenía este... ...también expresión... ...más inmediata... ...en la... ...en los procesos productivos... ...además... ...eh... ...a través de... ...materiales... ...que apoyaran... ...las dinámicas... ...de... ...de... ...producción... ...de la cooperativa... ...y desde... ...la intervención del ejército productivo... ...como por ejemplo... ...fueron... ...presentaciones... ...para los talleres formativos... ...en electricidad... ...o los manuales de... ...de seguridad y mantenimiento... ...de la... ...de las maquinarias... ...que se intervino... ...durante la... ...durante esta batalla... ...eh... ...que llaman así el ejército... ...este... ...y entonces eso... ...no... ...nos permitió... ...a nosotros... ...y nosotros también... ...eh... ...empezar a conseguir... ...estas nuevas dimensiones... ...de la comunicación... ...involucradas en el... ...en el proceso... ...productivo... ...y... ...y en el proceso... ...también de defensa del territorio... ...porque... ...consideramos que la autonomía... ...y la autogestión... ...también son necesarias... ...para la defensa del territorio... ...entonces... ...este... ...básicamente... ...eh... ...eso es... ...como lo que... ...queríamos compartir... ...con... ...con... ...a ustedes... ...y bueno... ...en verdad... ...muy agradecidos... ...con Maizal... ...y con todas las personas... ...que han estado involucradas... ...en esta convocatoria... ...eh... ...estoy aquí... ...atento... ...y escuchando las demás intervenciones... ...muchas gracias... ...muchas gracias César... ...eh... ...realmente súper interesante... ...lo que nos cuentas... ...eh... ...también esto de que... ...de que lo simbólico... ...se concreta... ...no... ...y que... ...y que es nuestra identidad... ...y que no sólo es una cuestión de... ...por así decirlo... ...de puramente estética... ...sino que realmente es... ...es un piso... ...no... ...es un... ...es parte de... ...de nuestras vidas... ...y de cómo nos vamos construyendo... ...y también cómo nos vamos... ...reconstruyendo... ...frente a... ...al capitalismo... ...y... ...y al sistema... ...que... ...muchas veces nos impone... ...cómo... 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 ...cómo mostrarnos... ...a... ...ante el resto de... ...de personas... ...justo aquí estábamos comentando... ...que... ...que... ...ha sido súper interesante... ...porque nosotros... ...como Maizal... ...también... ...en colaboración... ...con otros colectivos... ...porque somos un colectivo... ...que también... ...constantemente... ...se teje... ...y también por eso... ...logramos hacer cosas grandes... ...y... ...y... ...estar siempre... ...en relación... ...con otras personas... ...estábamos comentando... ...que... ...que... ...estos días... ...aquí en Ecuador... ...hemos estado construyendo... ...tres arpilleras... ...que son... ...tejidos... ...con... ...con tela... ...eh... ...y con foto bordado... ...sobre octubre... ...del 2019... ...acá... ...donde hubo el levantamiento... ...indígena... ...y donde participaron... ...eh... ...muchas organizaciones... ...sociales... ...eh... ...artistas... ...eh... ...haciendo cocinas... ...haciendo actos simbólicos... ...y pues... ...estas arpilleras... ...son una manera... ...de construir memoria... ...y de... ...y de poder... ...también darnos una... ...esto, ¿no? ...lo que tú dices... ...una identidad visual... ...una memoria visual... ...también de lo que... ...de lo que ha pasado, ¿no? ...e ir construyendo... ...nuestro propio relato... ...entonces... ...sí... ...súper interesante... ...lo que... ...lo que nos cuentas... ...quisiera darle paso ahora... ...a... ...a... ...a Gerardo Berrocal... ...que... ...viene del pueblo Mapuche... ...y que... ...eh... ...viene con su propuesta... ...ATIMUF... ...Cine y Comunicación Mapuche... ...que es una organización... ...que desde hace dos décadas... ...trabaja de manera autónoma... ...en conjunto con diversos LOF... ...que son comunidades... ...en desarrollo de un cine... ...con identidad... ...enfocado en el conocimiento... ...y la memoria ancestral Mapuche... ...la revalorización... ...de las propias formas... ...de comunicación... ...y revitalización... ...del KIMUF... ...y Raki Duam... ...que es la sabiduría... ...y filosofía ancestral... ...para dar a conocer... ...los procesos territoriales... ...desde una mirada propia... ...quiero también presentar... ...a Gerardo... ...que es representante... ...de ATTIMUF... ...gerardo es comunicador... ...y realizador audiovisual... ...del Walmapu... ...del territorio Mapuche... ...precursor y coordinador... ...de la iniciativa ATTIMUF... ...a través de la cual... ...ha realizado un trabajo... ...enfocado en el desarrollo... ...del cine... ...y la comunicación... ...del pueblo Mapuche... ...es realizador... ...de una serie... ...de documentales... ...y trabajos audiovisuales... ...enfocados... ...en dar a conocer... ...la realidad... ...del pueblo Mapuche... ...principalmente... ...desde el proceso... ...de recuperación... ...y defensa territorial... ...la revalorización... ...del conocimiento ancestral... ...la cultura... ...y la espiritualidad... ...el fortalecimiento... ...de la organización... ...tradicional... ...y la estructura territorial... ...obras que han participado... ...en diversos festivales... ...y muestras de cine... ...a nivel nacional... ...e internacional... ...productor del Tugum... ...muestra de cine... ...indígena... ...de Gualmapu... ...bienvenido Gerardo... ...contigo ya hemos... ...colaborado... ...anteriormente... ...y pues nada... ...estamos con muchas ganas... ...de escuchar... ...sobre tu propuesta... ...Mari Mari... ...Kompuche... ...les saludo... ...hermanos y hermanas... ...desde Gualmapu... ...territorio de Mapuche... ...como decía... ...Carlina... ...somos... ...una iniciativa... ...Ad Kimun... ...que... ...se viene... ...desarrollando... ...desde la década del... ...del noventa... ...precisamente... ...en el contexto... ...de... ...de... ...una movilización... ...a nivel... ...general... ...que se dio... ...en esa década... ...en... ...en el territorio Mapuche... ...en el Gualmapu... ...el Gualmapu... ...eh... ...contempla... ...lo que es... ...hoy día... ...el sur de Chile... ...y Argentina... ...eh... ...principalmente... ...hoy día... ...desde la... ...región del Bio Bio... ...Araucanía... ...los ríos y los lagos... ...por Chile... ...y en... ...en... ...el lado argentino... ...por Neuquén... ...eh... ...y... ...y hasta la provincia de Chubut... ...en el sur... ...eh... ...sin embargo... ...el territorio... ...ancestral Mapuche... ...digamos... ...eh... ...incluso antes de la llegada de... ...de la invasión española... ...comprendía hasta lo que es... ...hoy día Copiapú... ...por el norte... ...está más al norte... ...de la capital de Chile... ...de Santiago... ...y hasta el sur de Buenos Aires... ...por el lado argentino... ...y hacia el sur... ...hasta Chubut... ...como decía... ...hasta... ...la isla de Chilhué... ...Chilhué Huapi... ...que se llama Mapudumún... ...que es... ...la región de los lagos... ...actualmente en Chile... ...o sea... ...esa es más o menos... ...la dimensión... ...del territorio... ...ancestral... ...mapuche... ...y... ...y en ese contexto... ...en la década... ...de los noventa... ...década post dictadura... ...de... ...de Pinochet... ...en Chile... ...eh... ...una organización en particular... ...que se llama... ...queñual Mapudum... ...Consejo de todas las tierras... ...eh... ...levanta una movilización... ...eh... ...eh... ...en... ...en... ...base a la recuperación... ...territorial... ...en distintos puntos del Guabal Mapud... ...incluyendo... ...Puel Mapud... ...en... ...en... ...lo que es... ...hoy día Neuquén... ...eh... ...y en ese contexto... ...bueno... ...nosotros... ...yo... ...siendo muy... ...muy joven... ...se nos pide... ...hacer un... ...un acompañamiento... ...a todo este proceso... ...y... ...y más que nada... ...empezamos a hacer... ...mucho registro audiovisual... ...porque... ...eh... ...bueno... ...en la práctica... ...la recuperación territorial... ...significaba... ...entrar a predios... ...que hoy día... ...están en manos de latifundistas... ...de colonos europeos... ...principalmente... ...y de empresas forestales... ...eh... ...eh... ...en Chile... ...uno de los principales problemas... ...que existe... ...es... ...digamos... ...el monocultivo forestal... ...de pino y eucalipto... ...o sea... ...en... ...en... ...el territorio mapuche... ...hoy día... ...existen alrededor de 3 millones de hectáreas... ...de monocultivos de pino y eucalipto... ...y... ...cuando el pueblo mapuche... ...en su conjunto... ...siendo casi 2 millones de personas... ...no alcanza a tener... ...700 mil hectáreas... ...o sea... ...entre... ...entre... ...3 o 4 empresas forestales... ...que son las más grandes... ...de los grupos económicos... ...más grandes en Chile... ...que además... ...son dueños de... ...de otras industrias... ...como la pesca... ...la minería... ...y... ...industrias... ...que generan muchos recursos... ...en Chile... ...esas empresas son... ...son dueñas de... ...3 o 4 veces... ...más... ...el territorio mapuche... ...que existe actualmente... ...para todas las comunidades... ...entonces... ...en ese contexto... ...se genera un... ...un levantamiento general... ...y... ...y... ...se inicia un proceso de recuperación territorial... ...muy fuerte... ...eh... ...con la idea también de... ...reestructurar... ...o... ...reconstruir... ...el territorio... ...la territorialidad mapuche... ...el Gualmapu... ...y en ese... ...en ese... ...en ese contexto... ...nosotros empezamos a hacer muchos registros... ...pero nos dimos cuenta también... ...que era necesario establecer una... ...una forma... ...de hacer comunicación... ...y una forma de... ...de llevar el proceso de producción... ...que tenga que ver también... ...con un lenguaje propio... ...en el sentido de que... ...desde la realidad mapuche... ...desde como... ...como decía en la presentación... ...Carlina... ...desde el... ...Qimun y el... ...Rakiduan... ...que es el... ...conocimiento ancestral... ...y... 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 ...el... ...pensar... ...a visión sobre el... ...entorno... ...sobre el... ...el territorio... ...entonces... ...eso nosotros también... ...teníamos que ser capaces... ...de reflejarlo... ...a través de las imágenes... ...y de la producción audiovisual... ...con todas las limitaciones... ...que sabemos... ...que se tiene... ...o sea... ...tiempo... ...de trabajo... ...tiempo de... ...digamos... ...de producto final... ...de poder hacer... ...documentales... ...en este caso... ...que mayormente... ...hacemos documentales... ...que lograran reflejar eso... ...en poco tiempo... ...pero que además... ...lograra ser representativo... ...de esa... ...realidad que se estaba viviendo... ...desde un lenguaje propio... ...entonces... ...en ese... ...en ese... ...contexto... ...le fuimos dando forma... ...digamos... ...a... 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 ...a este proceso... ...de... ...de cómo hacer documentales... ...y cómo hacer comunicación... ...desde el pueblo mapuche... ...y ahí es donde estructuramos... ...esta... ...esta iniciativa... ...que se llama... ...al Kimún... ...que... ...ad... ...el concepto... ...ad... ...es un concepto... ...base también... ...de esa... ...de esa filosofía... ...de esa espiritualidad... ...de la cultura propia... ...mapuche... ...que tiene que ver... ...con la forma... ...de algo... ...y que en este caso... ...se podría traducir... ...como... ...como la imagen... ...del Kimún... ...que el Kimún... ...como decía... ...es la sabiduría... ...no es... ...un conocimiento... ...digamos que... ...que se adquiere... ...por ejemplo... ...en las universidades... ...sino que... ...siempre tiene que ser... ...un conocimiento... ...heredado... ...de generación... ...en generación... ...entonces... ...las personas que hoy día... ...poseen el Kimún... ...la sabiduría... ...eh... ...necesariamente... ...que ha sido traspasado... ...por... ...por sus... ...generaciones anteriores... ...ya sea padre... ...abuelo... ...y así... ...sucesivamente... ...desde... ...siglos atrás... ...hasta ahora... ...entonces por eso... ...eh... ...el nombre... ...ad Kimún... ...que nosotros... ...planteamos para nuestra... ...iniciativa... ...también... ...tiene que ver con los objetivos... ...que nosotros... ...eh... ...nos estábamos planteando... ...de... ...de hacer un trabajo representativo... ...desde... ...de un lenguaje propio... ...mapuche... ...eh... ...pero también... ...un desafío... ...en el sentido... ...de que... ...de que... ...junto con estos objetivos... ...eran... ...los lineamientos... ...por lo... ...donde nosotros... ...vamos a... ...a transitar... ...los lineamientos... ...y los principios básicos... ...digamos... ...de nuestro trabajo... ...y que tiene que ver justamente con... ...con... ...con... ...con el concepto... ...Qimún... ...y el... ...y el... ...y el Ad... ...el Ad... ...Qimún... ...entonces... ...así nos fuimos... ...fuimos... ...digamos... ...haciendo un... ...un trabajo que tiene que ver también con... ...ser parte de ese proceso... ...también... ...o similar... ...digamos a lo que... ...decía... ...César... ...nosotros igual... ...eh... ...planteamos... ...que el... ...el... ...el... ...necesariamente... ...necesariamente... ...el... ...este proceso para poder... ...de... ...de representar... ...esa realidad... ...ese... 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 ...que... 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 ...una... ...una... ...una forma propia de hacer comunicación... ...y de hacer realización audiovisual... ...desde el... ...territorio Mapuche... ...entonces... ...eh... ...ante... ...ante... ...esa situación... ...bueno... ...estuvimos trabajando... ...por ejemplo... ...en... ...la década de los noventa... ...principalmente... ...haciendo registro... ...que en ese tiempo era... ...bastante más difícil que ahora... ...porque... ...por ejemplo... ...en lo técnico... ...grabábamos con una... ...una cámara VHS... ...y... ...nosotros estábamos lejos... ...por ejemplo... ...de... ...de... ...de las productoras... ...que podíamos tener acceso... ...nosotros... ...que... ...que... ...además de ser un... ...un trabajo muy costoso... ...eh... ...la distancia... ...estábamos a más de 700 kilómetros... ...por ejemplo... ...de ir a... ...a acceder a alguna... ...editora profesional... ...para poder armar... ...eh... ...los trabajos... ...audiovisuales... ...entonces... ...nos grabamos con... ...videos reproductores... ...y grabadores... ...y... ...hacíamos una edición bien artesanal... ...en ese tiempo... ...no salíamos con nuestro... ...casset VHS... ...a poder mostrarlo en las comunidades... ...porque uno de... ...de los objetivos que nos planteamos... ...también es que... ...hacia quién estábamos haciendo... ...esta comunicación... ...o sea... ...era importante dar a conocer... ...hacia afuera... ...hacia... ...hacia la sociedad chilena... ...en este caso... ...pero también hacia... ...hacia el... ...hacia el mundo... ...dar a conocer... ...eh... ...lo que estaba ocurriendo... ...eh... ...en Gualmapu... ...pero también era importante... ...hacer un trabajo... ...hacia dentro del territorio... ...hacia dentro del territorio... ...en el sentido de que... ...cuando uno habla... ...por ejemplo... ...de... ...de que la herramienta audiovisual... ...sirve para ir concientizando... ...sobre ciertos temas... ...pero a... ...a quién... ...con quién empezamos... ...a concientizar... ...entonces... ...decíamos... ...también era necesario... ...que... ...que las propias comunidades mapuches... ...eh... ...primera... ...gan acceso a este material audiovisual... ...para que pudiera también... ...circular la palabra... ...en torno a la movilización... ...que se estaba dando... ...interior del territorio mapuche... ...porque tenemos... ...tenemos... ...eh... ...la... ...digamos... ...el problema... ...y teníamos en ese momento... ...y sigue teniendo su idea... ...de que los medios oficiales... ...construyen una imagen... ...muy negativa... ...y violenta... ...de la movilización mapuche... ...entonces... ...a una comunidad... ...que ya... ...no estaban accediendo... ...a tener televisores... ...en ese sentido... ...muchas comunidades... ...no tenían electricidad... ...pero sí alguna... ...ya se le estaba instalando... ...y muchas veces... ...uno de los primeros aparatos... ...que se compran en una casa... ...en un televisor... ...entonces se estaban enterando... ...de lo que estaban haciendo... ...otras comunidades mapuches... ...a través de la prensa... ...entonces empezaron a surgir... ...los conceptos de... ...de violencia... ...de conflicto mapuche... ...de terrorismo... ...y actualmente... ...de narcoterrorismo... ...que son los conceptos... ...que... ...que la prensa... ...oficial... ...eh... ...digamos... ...impone... ...eh... ...para abordar... ...el... ...la movilización mapuche... ...eh... ...pero nosotros... ...eh... ...también entendíamos... ...que quizás no teníamos... ...la capacidad de... ...de contestar... ...a toda la... ...la carga informativa... ...que tienen los medios oficiales... ...entonces... ...fuimos desarrollando... ...una estrategia... ...para dar a conocer... ...la realidad... ...mirada desde sus propios protagonistas... ...que es un... ...un... ...un... ...un asunto que... ...también se ve... ...invisibilizado... ...en los medios oficiales... ...entonces... ...definimos también... ...que no íbamos a hacer información... ...sino que íbamos a hacer... ...comunicación... ...en el sentido de que... ...íbamos a abordar más profundamente... ...eh... ...los temas que estábamos... ...eh... ...tratando... ...y... ...y los procesos que estábamos... ...eh... ...acompañando... ...entonces... ...eh... ...el... ...digamos... ...el... ...el mejor formato que encontramos para... ...para... ...para esos objetivos... ...es el documental... ...porque además... ...el documental cumple con un... ...un... ...una forma de comunicación propia... ...que tiene que ver con el dugún... ...con el lenguaje... ...con la palabra... ...entonces... ...eh... ...el audiovisual... ...en este sentido... ...eh... ...a través del... ...del relato... ...a través del... ...del... ...del dugún... ...como decimos nosotros... ...en Mapo Dugún... ...del dugún... ...del relato... ...de transmitir esos conocimientos... ...y esa experiencia... ...eh... ...es muy apropiado... ...el... ...el formato audiovisual... ...para poder... ...transmitirlo... ...ahora bueno... ...sabemos que hay una cantidad de formatos... ...de documental... ...que incluso hoy día ya... ...hay mucha gente que ha planteado... ...de que no es necesario... ...las... ...las cabezas parlantes... ...como ellos le llaman... ...que para nosotros ya... ...eso sería impensable... ...porque justamente en esas... ...en esas cabezas parlantes... ...que muchas veces se les llama... ...respectivamente... ...están los conocimientos... ...están las experiencias... ...están la memoria histórica... ...y eso es algo que nosotros... ...utilizamos como una base... ...dentro de... ...del... ...del lenguaje desarrollado... ...en cada pieza... ...audiovisual... ...entonces... ...eh... ...no sé si... ...me gustaría... ...si estamos bien con el tiempo... ...mostrar... ...uno de los documentales... ...no sé si será posible... ...que se llama Luis Tori... ...sí, sí, ya te lo... ...ya te lo... ...luis Tori Huerquén... ...y... ...y luego lo... ...lo comentamos... ...ya, chévere... ...ahí va... ...sí, ya... en el país y en el país. en la ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La estructura. O sea, no solamente recuperar el territorio por agregar cantidad de tierra más a las comunidades, sino que también devolver esa estructura que de alguna forma se ha mantenido vigente desde el desde el ámbito cultural, desde el ámbito espiritual y desde la autoridad tradicional, que no es algo que nunca ha dejado de funcionar. O sea, los loncos, huerquén, machi, ñepin, huepife y así una cantidad de autoridades tradicionales mapuches se han mantenido vigentes a pesar de la invasión de los estados chilenos y argentinos. Y eso es algo que hoy día se está luchando por volver a establecer dentro del territorio la autonomía y la territorialidad propia mapuche junto a su propia institucionalidad que tiene que ver con los LOF, con los REWE, con los AIA REWE y una estructura que es muy antigua, es milenaria y que aún sigue vigente, solo que con la imposición de una estructura de los estados nacionales en este territorio del Hualmapu. Gracias, Gerardo. Por ahora... Claro, decirte que nosotros también como colectivo El Maizal a veces ha sido súper fuerte el situarnos en un país, porque también somos un colectivo que también pone en disputa esto del Estado-Nación y también muchos somos migrantes y también esta situación migratoria no nos hace caber en esto del Estado-Nación y de hecho toda la lucha mapuche es un gran referente para nosotros, para nosotras, y el escuchar también propuestas como la tuya también nos dan aliento para seguirnos tejiendo y también poner desde un discurso propio los asesinatos y las historias de dolor, los triunfos también, o sea, los asesinatos por parte de los Estados-Naciones, ¿no? que creo que también los mapuches han sido muy buenos también en comunicar esto y utilizar la herramienta del audiovisual como una arma poderosa para hacerlo saber y también seguir generando discursos para las nuevas generaciones que necesitan saber sobre estas historias. Quisiera... Luego va a haber un momento para igual seguir conversando. Quisiera dar... Perdón, no estoy escuchando, no sé si los demás se escuchan. Yo tampoco. Ay, escucha, me lancé todo un discurso sin micrófono. Nada, quería agradecer a Gerardo por lo que acabas de compartir, contarle que les estaba diciendo que nosotros también como colectivo ha sido súper difícil el... Cuando nos dicen de dónde somos nunca sabemos qué decir porque muchos somos migrantes, entonces no cabemos en este concepto de Estado-Nación y también al estudiarlo más vemos que es un concepto, una idea que nos reprime mucho y que como pueblos como los mapuches, el Estado-Nación ha sido un ente de asesinatos y de represiones fuertes y que nos da mucha alegría el poder escuchar historias como la tuya, Gerardo, porque nos dan esperanza a pesar de todo el sufrimiento que han vivido como pueblo mapuche y que necesitamos de estos discursos propios desde la gente donde nosotros tomamos las cámaras también para hablar desde nuestras historias, haciéndonos cargo de eso y poder escuchar las historias de otras comunidades para seguirnos fortaleciendo. Y nada, también les decía que luego va a haber un pequeño espacio para seguir hablando, seguir compartiendo y ahora quería presentar a Lluvia Comunicaciones, que es un colectivo que está aquí en Ecuador donde nosotros también estamos, que lo reconocemos como el territorio ecuatorial para salir un poco de esta idea del Estado-Nación. Y Lluvia Comunicaciones es un grupo de documentalistas y comunicadores interculturales para el fortalecimiento de la Amazonía y sus nacionalidades originarias. Ellos se presentan como Lluvia de Ideas, Amazónica, Diluvia, Llovizna, Lluvia que suena, manifiesta, expresa, Lluvia Comunicación. Quiero presentar a Julián, que es el vocero, también está Tania, ahora me dicen, ahora los veo en pantalla, que son los representantes de este colectivo, así que les paso la palabra. Bueno, hola con todos, gracias por invitarnos, aquí estamos, nos conectamos un poquito después porque tuvimos unos problemas de comunicación ahí para estar listos, pero bueno, acá finalmente estamos. Gracias, ha sido muy interesante escuchar las experiencias que nos antecedieron, gracias a Maizal también por invitarnos aquí. Bueno, como decían, es montaña, yo soy Julián y es un colectivo que también hay algunas otras personas que trabajan desde Quito y sobre todo compañeros yuar que trabajan aquí junto con nosotros o en el territorio, digamos, de sus organizaciones de base. Nosotros estamos trabajando en esta región, estamos en la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago, vivimos aquí así casi 20 años y hemos estado trabajando de manera autónoma como productores de productos de comunicación y como documentalistas y hemos estado también trabajando en coordinación con organizaciones indígenas de base aquí en la provincia, en donde tenemos una provincia donde la mayor parte de la población es población yuar, es una nacionalidad amazónica y también hay población yuar, son dos nacionalidades hermanas. Y entonces, como ellos conforman la mayor cantidad de población en la provincia, las organizaciones, digamos, que los representan, ya sea la Federación yuar u otras federaciones que hay también, porque los yuar son una nacionalidad amazónica bastante populosa y también a las organizaciones que representan a los actuales. En definitiva, nosotros hemos hecho trabajos, digamos, comunicacionales, pero bastante centrados en la producción de video y también desde películas documentales y nuestros trabajos tienen que ver con la disminuidad de la nacionalidad de algunos aspectos. Hay algunas películas que hemos hecho que tratan de diversos temas, pero también tenemos toda una línea de trabajo de defensa del bosque amazónico, de defensa del bosque amazónico y reconocimiento de territorios. Hemos hecho trabajos, ahora hemos hecho trabajos, campañas comunicacionales, porque en la provincia vivimos una circunstancia bien fuerte con el tema de la intromisión de las industrias extractivas. Estamos en la Amazonía, en la región en la que estamos, el mayor problema y conflictividad se da con la industria minera. En otras regiones de la Amazonía es el petróleo, pero aquí es la minería. Y esto genera una conflictividad muy álgida. Los compañeros Schwartz tienen un reconocimiento territorial y sin embargo las concesiones, digamos, cubren más del 50% de sus territorios. En algunos casos cubren el 100% de los territorios indígenas y ese es un poco el trabajo en el que nos hemos centrado como colectivo de comunicación también, difundiendo y a veces produciendo materiales sobre la urgencia de los territorios. Entonces, allí estamos colaborando con los compañeros comunicadores de las organizaciones para que la voz de las organizaciones también esté presente y para contrarrestar lo que se pueda, la enorme campaña de comunicación, de difusión y el enorme dinero que inviertan en eso las empresas y el apoyo que tienen del Estado. Este es un poco para decir brevemente cómo ha sido su trabajo. Si, Taña, quieres aportar alguna cosa, por favor. Bueno, tal vez que algunas producciones importantes, sobre todo con la nacionalidad Schwartz, hablar de la película Tu Sangre en 2006, la película Por qué murió Bosco y Zoom, las pueden ver por internet, Por qué murió Bosco y Zoom, que trata sobre hechos también ahí, situaciones en vivo, candentes, que se pudo estar por el seguimiento de los hechos aquí en Morona, Santiago, donde habitamos, Amazónica, la única provincia que queda sin extractivismo, aunque estamos con toda la invasión exploradora. También está la película La consulta en consulta, que también con testimonios en vivo, en situaciones de consultas irregulares, revela las situaciones que se dieron con la consulta previa de hidrocarburos del 2012. También hay otro corto que se llama El testigo que no estuvo, que es un acompañamiento también crítico a la situación del caso de Pepe Acacho, de criminalización de Pepe Acacho. Estas dos películas han sido vistas, estrenadas, en realidad, en las cortes judiciales, la una en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la consulta en consulta, y el testigo que no estuvo en la Corte de Morona, Santiago. De ahí, últimamente, no sé si me olvido de alguna producción importante, pero últimamente las campañas han sido referidas al territorio de Pueblos Suararutan, que es un territorio que en este momento está oponiéndose fuertemente a la minería. Y también de otros territorios y de los Suarar y otras organizaciones, como decíamos, y también hay un proceso de... hemos tenido una experiencia de formación de miembros de la nacionalidad Suarar que se han ido capacitando en producción documental y en herramientas de comunicación diversas, sobre todo a través de la Escuela de Comunicación de Pueblos Suararutan, que funcionó desde el 2007 hasta el 2012. Y actualmente han reabierto la escuela. Y también en vivo con otras personas de otras organizaciones con las que se trata de transferir capacidades a la nacionalidad Suarar para que se integren fuertemente a esta necesidad de usar las herramientas de comunicación, sobre todo documentales y de investigación periodística, para apoyar sus causas. Sus causas legales, sus causas de defensa del territorio, frente al Estado extractivo. Eso añadir y no sé si hay algún espacio de preguntas, de consultas o de expresar cuáles son las inquietudes más importantes para esta participación. Pero bueno, tal vez finalizar por mi parte diciendo que sí es complejo para nosotros trabajar en esta zona. Tenemos 20 años de trabajo aquí y siempre con la nacionalidad Suarar desde diferentes ámbitos. Y bueno, que estamos testigos de que la violencia de Estado y de la industria extractiva se está poniendo muy crítica, muy grave. Entonces, bueno, aprovechar este espacio para que se apoyen las luchas del pueblo Suarar en general, de la nacionalidad Suarar en general y de Pueblo Suarar en particular, en este caso, en los últimos tiempos de trabajo fuerte al respecto. Eso, no sé, Julián, alguna... Bueno, sí, aprovechando lo que dijo Tania, comentar un poco que sí tenemos una experiencia y un trabajo bastante importante en lo que es la formación, transferencia de conocimientos, y es un enfoque que hacemos desde una mirada alternativa de lo que nos podría ser educativo. Entonces, acción siempre es un aprendizaje mútuo, de seguir aprendiendo todos con el trabajo. Más todavía hoy en día, en donde los jóvenes, por más que sean de cualquier comunidad alejada, tienen un contacto con las nuevas tecnologías. Entonces, esto hace que el trabajo sea muy dinámico. Y últimamente venimos trabajando, transfiriendo la posibilidad de hacer registros, como dice Tania, para la defensa de un producto legal a través de teléfonos. Estamos capacitando a los jóvenes para poder editar en los teléfonos y poder transferir información a la sede de la organización. Es un extenso territorio de más de 230.000 hectáreas. Y en estas comunidades. Claro, entonces, es compleja a veces la relación entre una parte y otra del territorio. Y últimamente estamos bastante abocados a este, digamos, registro de hechos que están sucediendo. Estamos en un contexto bien complejo, donde se están suscitando hechos violentos, y en donde ingresar, también incluso para nosotros, que nos conocen en todos lados, empieza a ser cada vez más complejo, más difícil, más apagado. Bueno, ahí estamos, ¿no? Preocupados por la expectativa de lo que está sucediendo, porque se viene una intervención muy fuerte, y con el nuevo gobierno que tiene Ecuador ahora, que terminaría en 100 días, estamos permanentemente con situaciones de conflicto en una parte y otra del territorio. Eso. Gracias. ¿Alguna producción se puede ver? Ah, no sé, pero nosotros, no sé si se puede compartir desde acá alguna pequeña producción, y si no... Sí, Adrián. Sí, 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 se puede compartir. Mándanos el link. ¿Cómo? Mándanos el link. Ah, ya. Ya, ya te mando el link. Bueno. Bueno, mientras tanto, agradecerles igual por lo que han dicho, mientras nos pasas el link. Decirles que sí, que ahora en Ecuador estamos con un nuevo presidente que en 100 días vacunó, pero también metió la minería a full, como decimos acá, y que realmente nos toca ponernos a defender el territorio, porque sí se está viniendo bien fea la cuestión con lazo, y que es muy importante que desde el audiovisual sigamos denunciando, compartiendo las historias, y que en ese sentido es bien importante que la gente misma de los pueblos, de los territorios, pueda utilizar estos mecanismos para poder seguir denunciando y contando lo que está pasando. Ahora que ya tenemos el link, vamos a ver un trabajo de lluvia, comunicaciones, y nada. La verdad es que es un trabajo muy corto. La mayor parte son materiales que nos enviaron los reporteros comunitarios desde el territorio a través de sus teléfonos. Esta es una situación álgida que se dio de los compañeros expulsando a una nueva interromisión minera que permanentemente está ingresando en el territorio. Entonces, para que lo vean, gracias. En unos minutos, me comunica aquí nuestro técnico Julio César que se está cargando. Gracias. El día de hoy llegan a Tinkimis las autoridades y habitantes de las comunidades de la asociación para exigir la salida de los empleados de la empresa minera Zorgol y la firma de un acta para el cese de la minería. Mientras debaten los comuneros pidiendo respeto a las decisiones asamblearias y el rector de la escuela apoyando la actividad minera, en Macas el Consejo de Gobierno del pueblo Shuar Arrutam se reúne con el gobernador de Morona Santiago acordando el ingreso de una avioneta que retire a los mineros. En Tinkimis los comuneros Shuar logran acordar la firma de todas las comunidades de la asociación en una resolución que prohíbe el ingreso de las empresas mineras al territorio de la asociación Shuar Sinip. Yo necesito un documento escrito que hoy firmamos en favor. Eso es todo. Y se paró el problema de piedra. Eso es todo. A las cuatro y media de la tarde aterriza la avioneta en Tinkimis para trasladar a Macas al rector de la escuela y los empleados de la transnacional minera fuera del territorio. Los mineros nunca estuvieron detenidos, se escondieron y no atendieron a las autoridades comunitarias. Pueblo Shuar Arrutam no retuvo a los mineros, sino que gestionó con el gobernador de Morona Santiago su salida del territorio. Nos vamos de vuelta, nos vamos mi gente. Estamos de retorno a este momento. Sí, la verdad. El pueblo ganó. Gracias por este pequeño video. Con el pueblo Shuar y Shuar con respecto a la entrada de la minería en sus territorios. No sé si Tania o Julián quieren comentar algo más o si no ya daríamos paso al espacio de las preguntas. No, está bien así. Demos paso al espacio de las preguntas. Gracias. Gracias, Julián. Otra vez estás sin audio, Carolina. Nada, agradecerles a los de Lluvia Comunicaciones por compartirnos este pequeño documental que nos habla sobre la situación del pueblo Shuar y Shuar con respecto a la minería. Y pues queremos dar paso a las preguntas. Tenemos aquí una pregunta que quisiéramos que nos respondan ustedes igual desde sus experiencias. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos de la comunicación audiovisual en estos tiempos? Entonces, no sé si vamos en orden. Quizás contigo primero César, luego con Gerardo y luego con Lluvia Comunicaciones. Sí, seguro. Bueno, es una pregunta que dispara varias aristas, pero creo que, o sea, como me diré con la primera intuición que me dio al escucharla, la pregunta quiero decir, que creo que uno de los mayores retos, no solo del audiovisual, sino de, en general, quienes producen contenido, es la creciente esfuerzo, digamos, del más media por hacer esos contenidos cada vez más inocuos y más cortos y apuntándose a condicionar a los interlocutores a que los contenidos sean cada vez más breves, ¿no? Que dispongan de niveles de tensión cada vez menores. Bueno, eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, digamos que en la construcción de relatos más profundos nos impone la tarea de buscar nuevos medios que de alguna forma se adapten a estas nuevas realidades. Sí. Gracias, César. Podríamos pasar ahora con Gerardo y César, también eso decirte que sí, que necesitamos de estos relatos y estas visualidades también que de una nos lleven a posicionarnos y en ese sentido su trabajo sí impacta y causa un gran aporte también a esto. Ojalá que también nos podamos tejer para que las luchas también se vayan vinculando. Gracias. Sí, bueno, en el caso nuestro, como Adkimun, siempre hemos planteado la realización audiovisual como una herramienta que se pone a disposición de los procesos de base, en este caso de las comunidades mapuches, que cada una tiene su proceso particular, cada una tiene sus dinámicas, sus propias características. Todos los lofts tienen, hay diversidad al interior del Gualmapu, del territorio mapuche y por lo tanto el desafío permanente nuestro es poder servir como una herramienta de canalización de todo ese proceso para que se pueda dar a conocer, digamos, al público o a la sociedad en general. Entonces creo que eso es un desafío permanente en el sentido de que muchas veces desde la realización audiovisual se piensa más en individual, en decir, este es mi documental, yo soy el director, yo veo de las cosas de esta forma y yo la interpreto de esta forma. Pero pocas veces el realizador se pone en el lugar de los protagonistas de ese proceso, siendo uno de este propio territorio, nosotros al menos trabajamos con comunidades a las que no pertenecemos y esas comunidades tienen sus propios interlocutores válidos, su propio representante. Entonces tenemos que ser capaces de poner a disposición la herramienta audiovisual y todos nuestros conocimientos para que ese mensaje salga desde la comunidad con su propio lenguaje, con su propia dinámica, desde su propia perspectiva y ese yo creo que es un tema importante de poder pensar más en colectivo y menos en individual. Gracias, nosotros también como Maizal estamos en esa apuesta, como dice aquí mi compañero Julio, siempre ahí la firma de colectivo también es una respuesta a tanto Facebook y tanto individualismo y tanto ego que también nos jala en este tiempo, entonces el colectivo es bien importante y el ofrecer estas herramientas, a veces nosotros sabemos cosas y el poderlo ofrecer como herramienta, como hacen los de lluvia comunicaciones, creo que es súper importante para que estas voces, estas particularidades se escuchen desde la gente mismo. Entonces te doy paso a ti, Julián. Bueno, sí, creo que en ese sentido comparto un poco lo que dice, la importancia de democratizar el uso de las herramientas y también luego el cuestionamiento de cómo escapar de esta arrolladora que es ahora este, digamos, este vómito de información en el que estamos todo el tiempo inundados y que nos dispara, es imposible ver un video completo, nos dispara todo el tiempo a otra instancia, a otra cosa. Es complejo, nos vemos envueltos en esa dinámica también, en tener que en lugar de hacer un producto a profundidad, como estaba planteando César, tener que hacer un montón de productos pequeños y hacer varias publicaciones y pensar en el mismo que estamos sacando, como también de pronto hacerlo más corto para moverlo en Twitter. Sí, es una situación ahí en la que nos vemos inmersos. Nosotros tratamos de igual siempre dejar un espacio para hacer algún documental un poquito más a profundidad, un poquito más extenso, que también tenga la posibilidad de servir para las causas legales y como evidencia de las cosas que van pasando. También los hechos nos van tapando en la situación en la que queremos sacar y postproducir un material que hemos registrado y a la semana ya han sucedido nuevos hechos que lo ponen viejo en un instante a los materiales que realizamos con tanto esfuerzo desde diferentes partes del territorio. Pero bueno, creo que ese es el contexto en el que hoy producimos el audiovisual. Nosotros venimos desde el cine, desde hacer películas documentales, un relato más cinematográfico y hoy sin embargo estamos en esta campaña también porque estamos metidos de carne y hueso a la defensa del territorio y creemos que es fundamental trabajar de esta manera. Y ese documental de más largo aliento que estaba bueno para mostrarlo en algún festival o en algún que amplíe los públicos o que llegue a otros espacios, también es importante. Pero hoy necesitamos concientizar que la gente, digamos, acompañar a los compañeros en su necesidad de la misma nacionalidad shuar, de trabajar en materiales intraculturales para informarse ellos mismos y contrarrestar el enorme trabajo de comunicación que vienen haciendo las empresas extractivas en el territorio para convencerlos de que son pobres y que deben cambiar su estilo de vida. Entonces, también esa urgencia está presente todo el tiempo. Bueno, quiero agradecerles a todos los ponentes. Para nosotros la defensa del territorio es realmente una lucha muy importante dentro de nuestro colectivo. También esto de no centrarnos en esta idea de Estado-Nación, podernos tejer con otros colectivos, con otras colectivas y también esto de firmar en colectivo, que también veo que para muchos es importante y el disponer las herramientas comunicacionales a los pueblos, personas que necesitan de estas para poder hablar y también contar su historia, así como también dar espacio para difundir trabajos, experiencias, reflexiones de todo lo que se va haciendo en Latinoamérica, en toda nuestra viayala, porque maneras de resistir hay muchas y realmente es súper inspirador y nos da muchas esperanzas también a los que tenemos hijos, los que tenemos hijas, el saber que sí podemos cambiar y que sí hay que seguir luchando y que también todas estas generaciones se vienen con esto, que también hay que darles herramientas para seguir luchando y seguir haciéndole frente para defender nuestra madre tierra, nuestros territorios, nuestro idioma, nuestro cuerpo, nuestras cuerpas. Y pues nada, agradecerles mucho por este tercer día del Encuentro Miel. Tenemos nuestra página web donde pueden ver muchos documentales, muchos trabajos audiovisuales, experiencias que hablan desde los territorios, que hablan desde los colectivos. Entonces, invitarle al público, a la gente que nos está viendo, que se conecten por nuestras redes sociales, por nuestra página web. Y también mandar un saludo a las compañeras que están en México, a los compañeros, compañeras que están en el Perú, a toda la gente de Hualmapu, a la gente en la Amazonía, a los compañeros de Venezuela, también a los que están migrando, los que están transitando por diferentes lugares, mandarles ahí un abrazo de fortaleza y esperanza. Y eso, nos seguimos tejiendo. Muchas gracias por este tercer día de jornada. No a la minería.